Muchos de los usuarios del cajero automático del Banco de la Nación se han visto sorprendidos por el no funcionamiento de este servicio. Conversando con el administrador Víctor Chávez Díaz, nos dio a conocer de que producto de los continuos cortes de energía en el distrito, la computadora del cajero y su disco duro se vieron dañados. Así también nos dio a conocer que se vienen realizando todos los procedimientos correspondientes para adquirir un nuevo disco duro y este sea instalado para el funcionamiento del cajero. Se sabe también que para cobros y pagos menores se puede emplear a los agentes más cercanos que hay en la localidad y también de manera virtual. De esta manera podrás realizar diferentes operaciones con mayor comodidad como Recuerda, el Banco de la Nación no cobra ningún tipo de comisión por operaciones a través de sus agentes multirred a nivel nacional. Para mayor información, acércate a las agencias del Banco de la Nación o comunícate al 0800 10700 o ingresa a www.bn.com.pe Ya lo saben, también podrás encontrar un agente multirred al interior del banco para evitar las colas hasta que se renueve el servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!